Radio Sonda 1 Radio Sonda 1 Radio Sonda 1 Yo no sé qué me pasa Que mi novia se casa Vamos sin suerte No quiero verte Este amor me tortura Y tú tienes la culpa Vamos sin suerte No quiero verte Vamos sin suerte No quiero verte Vamos sin suerte No quiero verte No quiero verte Vamos sin suerte No quiero verte ¡Gracias por ver!